Antes del año que viene Quien levanta el dedo y se acomode el bigote Pa' llamar al mesonero Cuando ponen patapalo Pica con un gallo bueno Y si mira a una muchacha Le dice mira a mi cielo Voltea pa' que te enamores de este rico caramelo De este rico caramelo Más de una se equivoca Y cree que tiene dinero Cotorras y más cotorras Y acomodándose el cuello La cerveza me cae mal Y si esto es lo que bebo No se preocupe pariente Paisa no siga pidiendo Cargo un cheque de cien mil En efectivo no tengo Mañana lo brindo yo Allá en el centro nos vemos De Cente pide permiso Un momento que ya vengo Voy a comprar cigarrillos Vamos a seguir bebiendo Como ya viene la cuenta El tipo deja el pelero Música Música ¡Gracias! Conozco más de un colega desde el talón hasta el cuello Ellos llegan a la barra con una cara de serio Y después van con la vista poco a poco recorriendo Cuando miran un buen pitcher ahí le tiran el anzuelo Ahí le tiran el anzuelo Entre saludo y saludo los tipos se van metiendo ¿Qué cómo está tu señora? Y los hijos más pequeños Ahí se pegan como un chicle y cada rato sonriendo Y si estoy equivocado que me digan embustero Que me digan embustero El que te pide la cola, ese es el propio gorrero Se quieren llevar los vasos, discuten con el portero Se registran los bolsillos pero no cargan ni medio Se montan de primeritos en el puesto delantero Queman todos los asientos y hasta golpean el tablero Se empiezan a despedir como todo un caballero Préstame 500 bolos que el lunes te los entrego Un gorrón y cuenta nueva, esos reales se perdieron